configuración de la base configuración de la base vamos a iniciar primero abriendo el promar abriendo el promar en este caja no tenemos lápiz pero estamos utilizando una llave ahí me refleja que el gps no tiene antena pues le vamos a dar ok y luego vamos a hacer la configuración el gps para poder poner la base solamente vamos a hacer la configuración de que el base vamos a irnos a opciones y le vamos a decir que él es que él es con continuo cinemático y post procesado en el caso de la base las unidades y todo lo demás ahí está bien y está bien y está bien le damos ok luego nos vamos a la opción de configuración y le vamos a decir que él no es remoto sino que es base le vamos a configurar y le vamos a decir que va a guardar interno la antena que no tiene este es el aplazamiento de base y el registro le vamos a decir que lo va a hacer cada cinco segundos cada cinco cada cinco segundos que o sea que va a agarrar el punto y va a corregir cada cada cinco segundos el intervalo de cada gps el gps el rover lo vamos a poner a uno para que aquel vaya haciendo posiciones y cuando éste agarre el que la cada 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 la quinta él va a agarrar ese dato para procesar le damos ok ok y lo que hacemos acá para que nos grabe un trabajo diferente ya con las configuraciones salimos ya configurado y luego entramos y él va a entrar ya en ese trabajo ya configurado y el día de hoy nos va a guardar dos trabajos dos trabajos de datos entonces lo colocamos en la plataforma donde va a quedar fija el gps ahorita es lo que está haciendo es capturando 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 vamos a ponerlo en una plataforma que va a quedar fija y que más o menos tenga una altura adecuada yo lo voy a dejar ahí en ese caso ahí arriba del carro ya el gps de la base ya está encendida primero normalmente siempre la base se enciende primero y después termina también de de último inicia de primero y termina de último ahora lo vamos al rover el gps rover en este caso el gps rover todavía no habíamos iniciado promar vamos a iniciar promar iniciamos promar ok le damos opciones le damos el s stop and go veces puntos y el otro le damos en tiempo real le damos que sea post procesado le damos ok le damos opción configuración le decimos que es remoto y el registro lo va a tener a uno y tiene que tener la opción de arriba registrar datos brutos para post proceso esto es lo que me hace a mí para poder bajar el archivo y poder post procesar le damos ok le damos ok le damos en opciones para confirmar le damos ok salir y luego volvemos a entrar a promar para que ya entre ya configurado ya configuró solo voy a ir a revisar algo la base a la base que me esté menú opciones configuración configuración registro que esté esta opción arriba registrar datos brutos para post procesos activados en la tenilla si ustedes se fijan la base la base tiene 5 intervalos y en el gps el rover tiene uno entonces el viene haciendo registros cada cada un intervalo como que digamos cada un segundo uno 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 el va a ir registrando metas de eso el carro entonces en este caso vamos a ir a colocar el primer punto para poder terminar el el video y poderlo 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 enviar para ver si es el procedimiento adecuado que se está tomando aquí tenemos el gps ya colocado en el punto en la esquina del cerco donde vamos a colocar el el punto entonces este ya es el rover vamos a darle en la opción de registro y el está configurado para 60 segundos lo voy a parar y lo voy a borrar porque lo cambié lo voy a borrar ahora le voy a dar registro y podemos configurar el tiempo en configuración podemos poner 60 segundos le podemos poner menos tiempo entonces en este caso yo le voy a poner 20 segundos para que lo haga más o 30 segundos lo voy a poner ponemos 60 segundos cuando queremos que el punto salga de mayor calidad de mayor precisión perdón ahí está tomando el punto entonces el cada cada los 30 segundos quiere decir que haría un con la estación base haría un intervalo de 6 de 6 enlaces porque ella está con 5 y esta está con 1 segundo entonces cada 5 segundos él se va a pegar a la base para poder hacer datos autocorreccionales 3 2 7 4